Muy buenos días, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Graciano, por tu presentación. Como siempre, saludar al superior provincial de los hermanos gabrielistas, al director del colegio, al doctor Mayor, a Luis Abril, muchas gracias por estar aquí, al subdelegado de Gobierno, a la teniente alcalde del Ayuntamiento de Aranda, a los directores de Comunicación y Relaciones Institucionales, al resto de autoridades. Muchísimas gracias por estar en este acto. También saludo al delegado territorial. Hablabas de tolerancia, de moderación, de europeísmo, de apuesta por ciudades como Aranda, por tierra como la nuestra, Castilla y León. Yo quiero agradecerte la amabilidad de permitirme participar en estas jornadas. Es verdad que de las primeras cosas que hice hace tres años, cuando llegué a la presidencia de la Junta de Castilla y León, fue acompañarte aquí. La primera. La primera. Y hoy estoy una vez más aquí contigo porque creo que es una cita obligada en el panorama mediático de Castilla y León, pero en el panorama mediático nacional. Muchísimas gracias, como siempre, por tu amabilidad, por tu cariño en lo personal y por tu buen hacer en los medios de comunicación. Yo creo que has tenido el acierto de centrar estas jornadas en claves de futuro y, sobre todo, traer un elenco de personalidades. Algunas ya han sido citadas por tu parte, por la mía. Yo creo que es muy importante. Y me corresponde apostar por la perspectiva de Castilla y León sobre estas cuestiones y, sobre todo, hacerlo desde un reto estratégico que tenemos en Castilla y León, que es la despoblación. A ese reto estratégico se unen en estos momentos dos retos coyunturales. Por un lado, la pandemia, que no acaba de marcharse, aunque es verdad que ya poco a poco vamos recuperando la normalidad. Por otro lado, las consecuencias de una inflación desbocada, que es verdad que llamaba a las puertas el año pasado y que, bueno, pues después de la invasión criminal de Putin a Ucrania, pues ha agravado las consecuencias y parece ser que, por lo que estamos viendo, oteando en el horizonte, pues el otoño e invierno será complicado y complejo. Por tanto, estos retos, desde esa visión europeísta, requieren también una visión europeísta y atlantista a la hora de afrontar una estrategia global para afrontarlos y, sobre todo, la implicación de todas las administraciones públicas. Saben ustedes que el presidente del Gobierno ha considerado conveniente el citarme en las próximas semanas, cosa que le agradezco, y, bueno, pues la primera cuestión que le voy a plantear es la necesidad de afrontar como asunto de Estado la estrategia nacional sobre el reto demográfico. La despoblación es una cuestión que afecta fundamentalmente al interior de nuestro país, fundamentalmente a las comunidades autónomas del interior, pero también aquellas comunidades autónomas que tienen costa tienen interior, están en la mente de todos, pues el interior de Cataluña, el interior de Valencia, el interior de Andalucía, por poner tan solo unos ejemplos. Y es verdad que el recorte del cuadrante del noroeste sufre con mayor dificultad y ahí tiene que haber una estrategia que apueste por luchar contra los desequilibrios, no solo los sociales, sino también los desequilibrios territoriales, como lo hacemos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Voy a poner un ejemplo. El transporte público es hoy día un elemento equiparable a cualquier servicio público por detrás de los esenciales sanidad, educación y políticas sociales, pero al nivel ya de la vivienda, al nivel de la comunicación y las nuevas tecnologías, el transporte público es fundamental. Desde la Junta de Castilla y León estamos apostando, porque hay un contexto en el que las 5.000 localidades que tenemos estén perfectamente comunicadas, incluso impulsando un transporte colectivo gratuito a la demanda. Por tanto, no entendemos que en el futuro mapa de transporte público del Gobierno de España quieran suprimirse 346 paradas de autobús en nuestro territorio. Nos parece letal para nuestras aspiraciones. Tendrá consecuencias o podrá tener consecuencias demoledoras para 200.000 personas que viven en el medio rural. Voy a llevarle al presidente del Gobierno lo que es la reivindicación de la España de interior, de la España rural, de la España despoblada, y no puede afrontarse esto desde una rentabilidad única y exclusivamente económica, sino que tiene que haber una rentabilidad social, lo que son los servicios públicos, los grandes servicios públicos. Creo que, bueno, espero que se nos escuche y desde luego desde la Junta de Castilla y León y me consta que desde las administraciones locales, independientemente del color político, hay mucha sensibilidad en este terreno. Dicho esto, tenemos que hacer una apuesta por la modernización en todos los ámbitos. Modernización basada en la nueva economía, modernización basada en la transformación digital, modernización basada también en la sostenibilidad que mencionaba Graciano, y sobre todo en la vanguardia de los servicios de calidad. Estamos desde luego ante los desafíos de la cuarta revolución industrial y esa imparable globalización que tenemos que afrontar donde las regiones somos una gota en el océano, el mundo local todavía más. Pero tenemos que actuar con ambición y sobre todo colaborando todas las administraciones en conjunto. Administración local, administraciones autonómicas, administración general del Estado, y creo que hay dos sectores económicos y sociales básicos. Podríamos decir que son dos caras de la misma moneda. Una de esas caras es la industria. Y yo creo que si hay un ejemplo de lo que es un sector industrial pujante es la ciudad de Aranda, donde si hablamos de agroalimentación, pues es un ejemplo, ya no solo en el sector primario, sino en el de transformación, las bodegas, los productos agroalimentarios. Si hablamos también del sector farmacéutico, Aranda está en puestos de privilegio. Si hablamos de la automoción, también Aranda está en puestos de privilegio. El sector también de la construcción y las casas prefabricadas, pues también. En fin, yo creo que Aranda es el ejemplo, la fabricación de la puesta por las energías renovables. Aranda es el ejemplo de lo que debe ser una ciudad moderna, transversal, que es capaz de combinar todos los sectores, que es capaz de combinar también el sector industrial con el sector agrario, pero no se olvida del sector turístico y del sector de la agroalimentación tan importante en la vida cotidiana. Y decía antes que teníamos que apostar por los desequilibrios territoriales. No todas las comunidades autónomas, después de la crisis económica del 2009-10, la pandemia y la crisis que hemos heredado después de la pandemia, han generado unos desequilibrios sociales, pero también desequilibrios territoriales. Nosotros estamos apostando para reequilibrar el crecimiento de los territorios, no solo reindustrializar en aquellos sitios donde se han perdido sectores industriales, sino en aquellos lugares donde no llegó el sector industrial que sigan teniendo o que puedan tener una oportunidad o una ventana de cara al futuro. Creo que apostar por las empresas que quieren asentarse en Castilla y León, que quieren innovar en Castilla y León, que quieren seguir creciendo en Castilla y León, es la obligación del Gobierno de Castilla y León, y eso es lo que estamos haciendo. Tener ayudas directas, facilitar financiación, facilitar suelo industrial y también apostar por la internacionalización. Queremos incrementar en un 20% las empresas que exporten en nuestra comunidad autónoma. Más países y más sectores exportando para poder equilibrar la situación económica complicada en nuestro país. La otra cara de la moneda es nuestra apuesta por el medio rural y por su desarrollo. Queremos, yo creo que la gente se ha dado cuenta con la pandemia, que en el medio rural se vive igual o mejor que en el medio urbano. Es un entorno atractivo donde hay una calidad de vida y desde luego hay fuentes alternativas económicas reales. Tenemos que hacer un esfuerzo por hablar bien de nuestra tierra, de nuestro país, de España, de Castilla y León, pero también de, por supuesto, hablaba de la ciudad de Aranda de Duero, pero tenemos que hablar bien de nuestro medio rural donde existen unos servicios sanitarios, educativos y sociales de primer orden. Los indicadores independientes dicen que Castilla y León están en la vanguardia en los puestos de privilegio en estos sectores y me parece fundamental. Por eso creo que es importante que haya una ley que apueste por el desarrollo y la competitividad rural, que garantice la asistencia sanitaria en el medio rural, que garantice también la educación y los servicios sociales en este ámbito. Creo que, bueno, pues eso es algo en lo que estamos haciendo hincapié. Y de cara a estas dos reflexiones, digitalización y sostenibilidad, sostenibilidad y digitalización en busca del futuro, tenemos que decir que desde Castilla y León somos una comunidad ejemplar y pionera. Trabajamos por algo tan necesario como es ser autosuficientes desde el punto de vista energético. En estos momentos somos líderes nacionales de energías renovables, que se dice bien y pronto. El 90% de la energía producida en nuestra comunidad es energía renovable, frente al 42% de la energía del conjunto de España. Y no se olviden ustedes que dijimos que la transición energética era demasiado rápida y ahora nos acordamos de Garoña y nos acordamos de las centrales térmicas que se cerraron. Pero, bueno, en cualquier caso, nuestra apuesta por las energías renovables se van a convertir en una fuente de oportunidades para Castilla y León y también para nuestro medio rural. Voy a dar algún dato. En cuatro años queremos aumentar la potencia eólica en 1.000 megavatios para llegar a 7.300 y en la fotovoltaica 2.000 megavatios más para llegar a 3.000 megavatios. Vamos a invertir 133 millones de euros en el desarrollo de la vía Humasa para poder desarrollar 140 kilómetros de nuevas redes de calor que abastecerán a 30.000 viviendas de 350 edificios públicos también y así evitar la emisión de 150.000 toneladas de CO2. Apostar por la sostenibilidad. Quiero poner un ejemplo. Estamos en Aranda. Vamos a trabajar, estamos trabajando para que sea una realidad lo antes posible el hospital de Aranda, pero sí lo que puedo decir es que estará en la vanguardia de la sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, por supuesto, también en la vanguardia del ámbito sanitario. Y queremos aprovechar al máximo en este hospital las energías renovables, la solar fotovoltaica, la geotérmica, aerotérmica de alta eficiencia y la conexión a la red de calor de biomasa. Creo que es importante y además también en ese ámbito de la sostenibilidad creemos que es importante que haya cero aguas sin depurar. Queremos invertir en los próximos años 250 millones de euros para que no haya ninguna agua sin depurar en nuestra comunidad autónoma. Queremos mejorar también actualizar la ley de Montes para regular los derechos de absorción de CO2 y mejorar los recursos forestales que es algo muy importante en este ámbito en el que hacía una referencia a la situación que se está viviendo en el sur de la comunidad para sanear y asegurar nuestros bosques y eso a la vez permita crear empleo y fijar población en el medio rural. También tengo que decir que es importante la transformación digital. Yo creo que hoy la digitalización ya no es una oportunidad es una necesidad y por eso entendemos que todas las personas de Castilla y León vivan donde vivan estén conectadas a las nuevas tecnologías y no solo puedan utilizar o puedan tener acceso a las nuevas tecnologías sino que las puedan utilizar como instrumento en la vida cotidiana como instrumento en los lugares de trabajo. Estamos hablando del territorio más extenso de la región más extensa de España y de Europa y además que concentra el 25% de los ayuntamientos de nuestro país se dice bien y pronto. Por tanto eliminar la brecha digital es una meta que nos obliga a todas las administraciones públicas y ahí desde la Junta de Castilla y León queremos hacer una apuesta clara queremos trabajar para que el 100% de nuestra población tenga banda ancha móvil de 30 megas en el 2023 el año que viene y 100 megas en el 2025 dentro de tres años. También queremos llevar la alta velocidad a polígonos industriales a centros logísticos a zonas de acumulación económica de actividad económica porque entendemos que la digitalización hoy como decía antes es una necesidad es algo fundamental y bueno quiero también contar un pequeño ejemplo en el ámbito agroalimentario somos referencia nacional en investigación por un lado en desarrollo innovación modernización agraria y ganadera y creemos que el futuro del campo y el futuro de la agroalimentación tiene que seguir apostando por las nuevas tecnologías por la digitalización en todos los sectores decir que como ejemplo desde la Junta de Castilla y León con un servicio público gratuito único en España facilitamos una aplicación de tecnología propia que les permite tomar decisiones a los agricultores desde su propio teléfono con medidas sobre cuándo o tienen que iniciar parar o modular el riego la fertilización etcétera es una aplicación que permite demostrar que somos líderes tecnológicos en España y en Europa de la mano de la información digital y de las tecnologías en el ámbito del campo decir que la digitalización va a llegar también a los sectores públicos en el medio rural no solo en el medio rural en todo el ámbito pero también especialmente en el medio rural ejemplo educación todos los centros educativos de nuestra comunidad autónoma están conectados a velocidad ultra rápida todos nuestros centros educativos y queremos que los 16.600 aulas que tienen los centros educativos de la comunidad autónoma de Castilla y León estén conectadas a esa conexión ultra rápida no solo los centros sino también todas y cada una de las aulas en agosto va a empezar la inversión y nos vamos a gastar gracias a los fondos europeos en torno a 30 millones de euros en la sanidad queremos apostar por la telemedicina para que podamos llegar con las tecnologías que se prestan en los hospitales lo más cerca de las personas en los centros de salud también en los consultorios que están todavía más cerca de los municipios nos parece también apostar por esa conectividad en los distintos centros sanitarios va a permitir pues favorecer el historial clínico para que el profesional tenga fácil acceso a cuál es el historial de cada paciente favorecer la receta electrónica en definitiva dar una mejor asistencia a los pacientes pero facilitar el trabajo de los profesionales desde la cercanía también lo decía antes y lo recuerdo ahora respecto de la movilidad el transporte vamos a implantar el bono rural de transporte gratuito a la demanda en las 5.000 localidades de Castilla y León son 2.000 rutas y más de 1.200.000 usuarios potenciales para poder llegar y que se puedan desplazar a las cabeceras de comarca donde ya conectar con la red interurbana vamos a llegar a todas las localidades queremos llegar también todos los días incrementar el número de frecuencias porque entendemos que eso es lo que facilita junto con los servicios públicos tradicionales sanidad educación políticas sociales los de la nueva generación vivienda el transporte público nos parece fundamental y también decir que la tecnología va a permitir transformar otro servicio público tradicional los servicios sociales para que la teleasistencia avanzada y con esto ya voy concluyendo porque no quiero aburrirles con ejemplos pero la teleasistencia avanzada va a permitir que las personas mayores puedan vivir no más tiempo pero sí con mayor comodidad donde quieran va a permitir que puedan vivir en una residencia o puedan vivir en su domicilio particular donde ellos consideren conveniente si lo vamos a facilitar también de manera gratuita para que puedan vivir como digo con la seguridad con la protección con la independencia haciendo uso de las nuevas tecnologías cuando una persona mayor se cae poder detectarlo de manera inmediata también estar conectadas con las personas mayores o con las que tienen algún tipo de elemento que les hacen vulnerables para recordarles la medicación que se tienen que tomar acercar a los médicos pidiéndole la cita previa a los propios profesionales de la sanidad nos parece algo especialmente relevante e importante creemos que a lo largo de este año y del que viene esto va a ser una realidad para que todos los residentes de las residencias tengan un seguimiento constante del estado de salud estamos hablando de muchísimas cuestiones donde la sostenibilidad y la digitalización tienen que hacer de la vida cotidiana una vida más igual y que no haya que esa brecha que hay entre el mundo urbano y el medio rural se vaya reduciendo de manera considerable yo no me extiendo más yo agradecerte querido Graciano tus palabras tu esfuerzo por trasladar un foco de independencia de sabiduría de buen hacer desde Aranda de Duero desde tu tierra desde nuestra tierra que es Castilla y León que sea un foco que ilumine los pasos que tenemos que seguir dando en el futuro no solo aquí en Aranda o en la provincia de Burgos sino en toda España yo por mi parte nada más estaremos muy pendientes de las conclusiones de estas jornadas y como siempre agradecerte que las hagas y que me invites aquí estaré el año que viene gracias 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 por ver el video